buenas hoy tenemos una herramienta voy a quitar primero esto es una herramienta es una prensa es para sirve para pipas de dirección como para es el de pedalier tiene unos adaptadores y la verdad que está bastante bien es la mejor relación calidad precio que encontré me volví loco buscando 200 euros 100 euros 300 mil euros y al final encontré esta que era igual a la que valía 1500 euros 1300 euros una barbaridad y costaba 30 euros y la verdad que la calidad del material está bastante bien lo único malo que el coste de envío en 29 euros por el peso pesa lo suyo no sabría decirte pero pesará sobre uno podríamos decir 6 6 kilos sin entre 5 y 6 kilos y medio aproximadamente pero bueno se puede ver bien esto me venía desenroscado la caja y tal no viene todo así en unas condiciones óptimas pero por lo que vale así venía esto viene siendo estos son unos adaptadores creo que son para el prefit los ejes de pedalier prefit si no me equivoco lo bueno de esto es que me gustó comprar este modelo en concreto porque se venden cosas sueltas para este modelo porque la original es exactamente igual las medidas son exactamente iguales entonces se venden cositas para este modelo aquí tenemos esto que se puede usar así he visto vídeos por eso tiene esta medida y pues tiene por eso tiene esta medida y después tiene todas estas aquí tenemos el sistema por si tenemos que ensanchar haciendo y bueno esto es la parte que prensa que va por aquí y aquí y aquí se usa una llave inglesa o cualquier llave que sea de ese tamaño y aquí tenemos el sistema de cojinete para que gire esto es otro adaptador no sé si es de plástico de hierro creo que de plástico duro duro tiene como unos mangos como de goma como de goma espuma y la verdad que está bastante 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 bien increíble para el precio iría así y aquí es donde os digo que iría una llave o un destornillador en ese agujero se puede usar de varias maneras y esto sería el tema la verdad que totalmente aconsejable para gente que le gusta hacer sus cosillas en sus bicis y desmontar cambiar y tal tiene bastantes opciones para bastantes bicis diferentes con la misma herramienta y a un precio creo que es inmejorable no creo que encuentren la misma herramienta por menos de 50 o 60 euros creo que es imposible le di bastantes vueltas y no había manera así que bueno si os gusta pondré el enlace de compra en la en la descripción de Aliexpress y nada ya sabéis dedito para arriba y hasta el próximo vídeo